Una de las tradiciones de la Semana Santa es la recorrida por siete iglesias. También le consultamos al padre Roberto Pini, ¿cómo surge esta tradición? La recorrida de las siete iglesias tiene dos sentidos. Por un lado, la gente recorrían para visitar lo que se llamaban los monumentos que armaban en las iglesias para ver cuál era mejor. Recordemos que en un tiempo la liturgia tuvo esto de teatralizar mucho y que hoy ese lugar ya no se llama monumento, sino que la reforma litúrgica nos vuelve al verdadero sentido que es un lugar de la reserva eucarística para permanecer en oración junto al Señor. Tiene que ser un lugar discreto, un lugar solemne, pero tampoco que sea algo que se destaque por encima de lo que estamos celebrando, acompañar al Maestro. Por otro lado, visitar las siete iglesias se desprende en el del Evangelio de Juan que es acompañar a Jesús en los siete momentos que es juzgado durante la noche en que en las vísperas que va a ser llevado a la pasión.